Mi voz le ayudará y le llevará hacia Europa cada vez más profundamente. Cada vez que escuche mi voz, con cada palabra y cada número, entrará en un nivel más profundo, más abierto, relajado y receptivo. Ahora voy a contar de uno a diez. Cuando llegue a diez, estará en Europa. A mí cada vez es curioso, ¿no? Porque cada vez hago más guerra a los fármacos desde mi pequeña consulta, ¿no? Y es curioso cómo ves que hay una nueva generación de gente que es mucho más consciente, por ejemplo, de riesgos de tomar tanto fármaco. Y entonces yo potencio mucho la creencia de esta gente para decir, sí, estoy de acuerdo, venga, te puedes curar con cosas naturales, intentando hacer ejercicio. Bueno, de otra manera, pero la guerra con la gente mayor, la cual es muy adicta a los fármacos, es mucho más compleja. Yo a veces, por ejemplo, le digo a gente mayor, venga, va, mira qué bien, esta ya no la necesitas. No, ¿para qué? Y porque ya es tal, tal, tal. Ay, no, por favor, no me quite eso, es que eso me va tan bien. O sea, es como si les estuvieras quitando la vida y dices, madre mía, ¿qué ha conseguido hacer la educación sanitaria esta tan nefasta que hemos dado para que esta persona piense que si le quito ese fármaco se va a morir? Es que juegan con los miedos de la gente. Subt بن people with the publication of death utilisation, namely depressive disorder, bipolar disorder y even con refractory patients, pero con muchas procedures, muchos procediones等等 de lo plan nosotros. Even life-saving treatment of magnetic stimulation could put electroshock therapy still to be demonstrated and schizophrenia. Many were the doubts which it is in an efficient state and electroshock therapy is still used as very good results mainly with affective disorders. Nowadays is a game. No, 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 no. Yo solo cuento cosas que la gente no suele soñar. En las paredes blancas veo universos de bebé. universos infinitos que nadie puede imaginar cuando hablo los ojos nada me parece verla todo es un engaño, un complot de la realidad quien la haga mierda es porque mierda quiere tragar la verdad es que nadie puede tragar el gran nube la verdad es que nadie puede tragar la verdad es que nadie puede tragar ¡Suscríbete al canal! Son cosas que la gente no suele soñar. Mi voz le ayudará y le llevará hacia Europa cada vez más profundamente. Cada vez que escuche mi voz, con cada palabra y cada número, entrará en un nivel más profundo, más abierto, relajado y receptivo. Ahora voy a contar de uno a diez. Cuando llegue a diez, estará en Europa. Gracias por ver el video.